El presidente en ejercicio de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el candidato opositor, quien podría haber ganado las elecciones en realidad, Edmundo González Urrutia, está preparando su fuga de Venezuela. ¿Dónde está escondido Edmundo González Urrutia? Cuestionó los gritos el gobernante de izquierda ante una multitud concentrada frente al Palacio Presidencial de Miraflores tras marchar por el centro de Caracas. ¿No es que ganó? ¿Ganó? ¿Será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva? Anda metido en una cueva y está preparando su fuga de Venezuela. Edmundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, prosiguió. Maduro fue proclamado presidente reelecto con el 52% de los votos para un tercer mandato de 6 años según el Consejo Nacional Electoral, pero la oposición liderada por María Corina Machado asegura tener copias de más del 80% de las actas electorales que prueban que González Urrutia fue el vencedor. Las autoridades abrieron una investigación penal contra Machado y González Urrutia por instigación a la rebelión, entre otros cargos. El presidente en ejercicio ha pedido cárcel para ambos al responsabilizarlos de actos de violencia, aunque aún no hay órdenes de captura. González Urrutia está en la clandestinidad y no ha aparecido en público desde el 30 de julio. Vamos a escucharlo a Maduro hablando de Urrutia. La verdad y la voluntad de cambiar en paz. ¿Dónde está el inmundo? ¿Dónde está el pataruco derrotado? ¿Dónde está escondido el mundo González Urrutia? ¡Sal de tu cueva, Guaidó, punto dos! ¿Por qué no da la cara? ¿No es que... y que ganó? ¡Ganó! ¿Será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva? ¡Anda metido en una cueva! ¡Y está preparando su fuga de Venezuela! ¡El mundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, compadre! ¡Ganó! ¡Ganó!